Bueno, y horas después se dieron a conocer los resultados. Estos fueron que de un total de 136 pasajeros de transporte público dieron positivo, tras las 609 pruebas rápidas que se tomaron en cuatro puntos claves de la ciudad. En Villa María el Triunfo, Ventanilla, Chorrillos e Independencia. En Villa María, la línea 1 del metro, 34 pasajeros dieron positivo, de un total de 151. En el paradero Carza, en Ventanilla, se registraron 46 positivos de los 158 testeados. En Rosario de Villa del Metropolitano, en Chorrillos, hubo 29 positivos de 150. Y por último, en el cruce de la avenida Carlos Izaguirre con Panamericana Norte, en Independencia, 27 pasajeros arrojaron resultados positivos para un total de 150 testeados. ¡Gracias!